¿En serio? Vamos a ver, yo soy Ciro Di Costanzo y les cuento en corto. En efecto, estamos emprendiendo esta semana el regreso a la nueva normalidad, como lo dice la autoridad. No obstante, curiosamente lo estamos haciendo cuando la famosa curva se está aplanando, pero hacia arriba. Lo cual es bastante curioso. Después de 70 días de encierro, alrededor de 10 mil muertos, 100 mil contagiados y un promedio de 140 personas que se mueren todos los días. Imagínense ustedes, para dimensionarla, que 140 familias se enlutan cada día. Ahora, si esto le agregamos el método Sentinela, tenemos un aproximado de 2 millones 300 mil contagiados de COVID-19. Y si le agregamos la cifra negra, entonces es un despelote. Y lo que sí sabemos que es una tragedia, una tragedia en mayúscula. El doctor López-Gatell dice, y dice bien, que a pesar de esto, pues la pandemia continuó y que tenemos que seguir con las medidas de precaución. El presidente nos felicita por quedarnos en casa, pero él mismo se va de viaje. Entonces, en medio del semáforo en rojo con máximo riesgo en todo el país, el presidente solo se le ocurre hacer una gira. ¿Esa gira es para solventar problemas de seguridad nacional? No. ¿Es para visitar hospitales y ver qué falta de insumos o visitar a las víctimas? Tampoco. Entonces, ¿para qué diablos hace una gira en medio de esta situación tan complicada? Oficialmente es para supervisar obras, lo cual se puede hacer a través de los médicos residentes, se puede hacer a través de videollamadas, se puede hacer a través de reportes de avances. Entonces, ¿no se puede esperar 15 días? Y si no puede, entonces, ¿qué es lo que está en el fondo de esta gira? Por favor, no me vayan a decir que el presidente López Obrador está haciendo campaña electoral en medio de la pandemia. Hablando de la pandemia, a todas las personas que tienen un ser querido que haya muerto por COVID-19, desde aquí les mandamos toda nuestra solidaridad y todo nuestro cariño. Así están las cosas. Y así se las estamos contando en corto, solo por BluNet Radio. Si te gustó este video, pues no salgas de gira y compártelo, compártelo. Si no te gustó, pues combátelo, pero no te quedes indiferente. Aquí abajo, cuéntamelo. Todo en BluNet Radio.